Y tenemos una nueva fecha del torneo federal a cuatro meses sin cobrar, solo se a la deriva. El trapo del plantel de Concepción Fútbol Club, una historia que se repite año tras año. La crisis económica en esta institución y un partido que se disputó en la cancha de Atlético donde el Cuervo le ganó a San Jorge por tres tantos contra uno. Quiroga, el primer gol, va a llegar el empate de San Jorge a través de Zambrano. La empujó solo el marcador central. Ahí está Franco Zambrano, pero el Cuervo va a tener esta jugada donde Juan Cabrera va a arrastrar la pelota con su brazo. Atento el árbitro Lobo Medina, va a marcar el penal y va a expulsar al lateral derecho y capitán de San Jorge. Ejecuta Gonzalo Garabano y marca de esta manera el 2 a 1 para Concepción Fútbol Club que de esta forma sale del fondo de la tabla. La campaña de los tucumanos no es buena. Están en los últimos lugares. Arrieta, sí, Walter Arrieta. El 3 a 1 final. Victoria entonces de Concepción Fútbol Club. En el peor momento aparecieron los puntos para el Cuervo.